Hola a todos. Bueno, esta vez voy a presentarles mis compras que hice. Sí, fueron de maquillaje obviamente y pues las voy a presentar por si quieres comprarlas. Lo primero que te voy a mostrar es esta base. Sí, es una base de Maybelline. De hecho, compré dos cosas también. Esta es Dream Creamy Foundation. Es de Maybelline y el color es Camille. Si lo quieres comprar, bueno, viene en una aplicación más o menos así y cuando lo abres, yo pensé que no es solamente la vídeo espesito, pero la abres y se desprende en dos partes. Esta parte de aquí es la crema que te vas a poner en tu cara. Es muy rica y yo la tengo puesta. No puede resistir a usarla, pero si la usas, vas a tocar como tu cara totalmente cambia porque te da un tono de suavecito y está muy fresco. Entonces, bueno, si tú eres de las personas que tienden a tener la piel muy reseca cuando viene el invierno, por ejemplo, como yo tengo piel mixta todo el tiempo, la mayoría del año, pero cuando viene el invierno mi piel cambia mucho y se hace muy seca. Entonces, pues intenté comprar esta poquita. Ya había comprado el Dream Moose en el jarrito que viene, en el listado. Pero me parece más práctica esta. Puedo hacer este, ahí esta parte de arriba. Que te vas a desprender para que tengas la esponcita para que la apliques. Yo primero utilizo mi brocha de maquillaje y después uso esta para difuminarlo a veces, pero pues ahorita no lo utilizo porque quería mostrar el brocha tal y cual viene. Entonces, esto es la parte de arriba. Y bueno, lo vamos a regresar. Ah, esto está como que muestra la textura es más o menos así, si puedes verla. Y si estás buscando una base para tu cara, para esta temporada, pues no está por nada más que cheques esto. Yo estoy ocupando esta de maquillaje, pero pues nunca dejo atrás otra opción. Aunque no son muy caros esos productos, pues parece que sí tienen buenos resultados. Otra de las cosas es este líquido, hasta me lo vi también. Y esta colección me pareció muy padre porque trae cuatro diferentes brillos para labios y son colores muy padres y así como que vuelen también. Entonces, claro, el color de este en español es choco caramelo. Y bueno, es un nuevo Shines Insational de Maverick. ¡Voy a abrir! Y bueno, este es el color y te lo voy a mostrar así rápidamente. ¿Ves? Me gusta mucho este tipo de colores porque es muy parecido al color de mis labios. ¡Wow! Y aparte realmente huele a dulce, huele como a caramelo, a chocolate. Como esas paletitas de Seed Candies de Butterscotch, que es mi favorita. Me huele muy parecido. Entonces, me parece que tienen de cereza, de bubba, de dulce, de caramelo y chocolate. Ups, quieres comprarlos, que también están ahí. Entonces, esas fueron las dos cosas que compré de Maybelline. Otras cositas que compré fueron dos blush. Dos blushes de Anara. Sí, estos cosméticos pues en la realidad, bueno, estoy empezando a usarlos, pero pues voy a hacer una revisión para si quieres comprar o no sé. Esos todos esos me van a ser muy padres, como para toño y también invierno. Porque, bueno, este es mucho como bronce, pero tienen más colores terracotas que bronces. Y ve, los colores más o menos así. Entonces, realmente la piel se la deja muy satinada. Y el otro color es un groso muy seco, muy frío. Pero está muy padre también. Y si quieres comprarlos, bueno, la descripción de cada uno de esos lo vení en mi blog. La dirección de mi blog está en este mismo canal. Aquí en esta página, a la descripción de este video, en la descripción, si quieres ir a chocarlo. Y por último, esta cinta de NYX. Me encanta, NYX es realmente fantástica. Las oligas están muy padres, súper pigmentadas. Y este color es como verde. Y tiene muchos pigmentos de glitters. El color, pues, me gustaría mostrarlo ahorita. Solo que, no sé, por cierta razón, no tengo buena luz. Pues bueno, es lo parecido a este. Aunque se ve muy extraño porque estoy grabando desde mi MAC. Y generalmente, pues no, me gusta más grabar de cámara porque no lo tengo. Y por último, pues, este, iluminador. Más bien, es para decir, iluminador de Milani. Tiene una presentación así, se me hizo bien bonito. Tiene, pues, en tapadera. Tiene una pequeña borleta para que lo apliques. No la uso. Y bueno, está así tapado y es polvito. Entonces, lo que yo hago es desearlo en la tapadera. Después lo tomo con mi roche pequeñita y lo pongo abajo de mis ojos. Para que se me sirva mejor las ojeras y se vean más luminosos. Y también lo pongo en la parte de mi frente, mi nariz y mi barbilla. Para que mi cara se vea más iluminada. Bueno, sí, esto es todo lo que compré. Este, ya tengo puesta mi base de Megaline. Y el de plus, pues, ves que apenas lo abrí. Y los de nosotros también están intactos porque quería presentarlos. Si tienes alguna duda o tienes algún comentario. Solo haz para saber en mi barbilla o en mi mail. Tengas un buen día. Bye.